¿Qué es la marcas? En el momento de aparecer frente a cámaras... Va al escándalo, perdería demasiado. O sea, yo creo que ella como está puede ir a mucho más. Pues ella está conduciendo, puede ir a hablar, ya que no la tomen como una persona que hace escándalos y que vive el escándalo. Rafael Fernández compara hijos de Carla Tarazona con niños de las ollas comunes. La comparación con niños de bajos recursos se dio luego de que Rafael anuncie que planea hacer un fondo de ahorros para los pequeños. Lo que yo estuve pensando es hacerles un fondo para que puedan tener algo para su futuro. Yo creo que son chicos que valen la pena. El criticado tropezón se dio cuando afirmó que a él no le cuesta nada ayudar. Y eso es bueno. Y yo creo que, madre, ya yo hago ollas comunes, o sea, nada me costaría agarrar y hacer un fondo de decirles, miren, aquí tienen y lo único que tienen que hacer, conozco la educación. Aquí tienes esto y yo conozco chicos que con pocos recursos los han logrado. Ya ustedes tienen que aprovechar la oportunidad, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.